Nuevo ataque a un campesino en Santiago. Se trata de Juan Santillán, integrante del Mocase. Fue secuestrado y amenazado de muerte por un empresario y siete sicarios. El hecho ocurrió en la comunidad indígena Vilela Tres Leones, a 150 kilómetros al loroeste de la capital de Santiago del Estero. La justicia provincial ordenó allanamientos.